Mi hermano fue una persona muy distinguida, con proyectos muy exitosos siempre. Bueno, ¿cómo está? Estas circunstancias no son fáciles. Son circunstancias que a uno lo abruman. Y uno pide a quien pueda que no aparezcan los pensamientos violentos o los pensamientos primarios malos. Porque eso nos dañará todo. Si hay alguien que sea culpable, la justicia será. Y si no, si existe alguna justicia divina, será la justicia divina. Yo no creo mucho en eso, pero bueno. ¿En estos días cómo le ha estado pasando? Mal, muy abrumado. Es mi único hermano. Nuestros padres están fallecidos. Así que es como que uno se queda solo en este mundo. No es fácil. Pero bueno, no tengo alternativa de quedarme herido. Tengo que seguir para adelante. ¿Confía en la justicia? Confío en la fiscal Río. En ese tipo de justicia, sí. Conocí a una persona diferente. No la conozco personalmente. Sus actos hablan de ella. La policía también muy correcta. No es que anteriormente habían botines de guerra. Ingresa la policía y se lleva lo que puede. Ahora he visto algo diferente. No puedo decir lo contrario. No del gobierno. Estoy hablando de la policía de Mendoza. ¿Qué es lo que se ha estado pasando? ¿Qué es lo que se ha estado pasando? No. No. Gracias.